Bienvenidos a Estilocracia. ¿Sabías que alrededor de 300 millones de zapatos son tirados a la basura cada año solo en Estados Unidos? Bueno, estilócrata, nosotros creemos que para tener estilo hay que ser conscientes de lo que compramos, para que esa compra nos perdure años. Hacer una buena inversión de zapatos que nos ofrecen estilo y años de uso, evitando así tirar más basura. Esta ocasión, nuestra atención irá hacia los tenis, pues todos al menos deberíamos de tener un par. Pero, ¿qué par es bueno y puede durar para toda una vida? Estos son los 7 tenis que te durarán para siempre y te darán un buen look. 1. Adidas Samba Los samba son zapatos verdaderamente icónicos. Fueron diseñados en los años 50 para el fútbol al aire libre, fuera de temporada y rápidamente se convirtieron en leyendas. Los samba son un gran ejemplo de un zapato simple y duradero que es asequible. Están hechos con una parte superior de cuero de grano completo. Cuentan con un revestimiento de ante para mayor durabilidad y una entresuela acolchonada de espuma. 2. New Balance Serie 574 Si bien estos tenis no tienen la historia que tienen los samba, es probable que tus padres hayan tenido un par en los 80. Los 574 son, con diferencia, los tenis más icónicos de New Balance. Su silueta es bastante atemporal. Los profesionales de la salud, en particular, los aman por la comodidad que ofrecen durante largos turnos de hospital. Cómodos, duraderos y fiables para tus pies y el ecosistema. 3. Vans Old Schools Pros Un buen par de tenis de skate están diseñados para soportar una dura vida. Los Old School Pros, de Vans, están entre los más resistentes. No necesita ser un skater para apreciar su longevidad, dado que están construidos en exceso durante mucho tiempo como tenis de deportes cotidianos. Cuentan con un exterior de lona y ante, con revestimientos de goma de refuerzo Duracap en áreas de alto desgaste para mayor durabilidad. Si este video te está gustando, anímate y suscríbete al canal. Contamos con contenido de este tipo, pero no te olvides de activar la campanita para recibir las actualizaciones del canal. 4. ASICS Hell Nimbus La línea de Nimbus, como su nombre lo indica, está bastante cerca de lo que se sentiría correr entre las nubes. ASICS es un gran peso en el nicho de las carreras. No es sorprendente que la serie Nimbus se haya convertido en su línea insignia, con muchos fanáticos dedicados del atletismo. El Nimbus 20 es un corredor de larga distancia, serio, y su construcción sólida también lo hace un tenis deportivo de bajo impacto extremadamente duradero. De hecho, algunos corredores han castigado estos tenis por más de mil millas de concreto. Nada mal, ¿verdad? 5. LOS KROM KORGS SON TENIS REALMENTE DURADEROS No te dejes engañar por su aspecto simplista. Los KORGS están diseñados especialmente como tenis de ciclismo y son muy resistentes. Si bien están diseñados para ciclistas, muchos compradores los encuentran excelentes como tenis casuales. Las industrias de KORM ya son conocidas por sus bolsas de mensajería superduraderas. Cuenta con la parte superior de nylon balístico de grado militar, una puntera de goma y armaduras sanadoras. 6. NEW BALANCE SERIE 990 Mientras que los 574 son los tenis más icónicos de New Balance, los 990 son, de hecho, su oferta insignia más duradera desde 1982. Se podría argumentar que los New Balance 990 se convirtieron en el punto de referencia de los corredores modernos. Similar al ASICS HELL NIMBUS, los 990 son caballos de batalla de larga distancia. Asegúrate de obtener las versiones americanas mejoradas de los 990 con la parte superior PREM, NUBUK PREMIUM MEJORADA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. 7. CROSS TRAINER GO ROCK I.O. ¿Nunca has oído hablar de GO ROCK? Prepárate, una nueva marca que se toma muy en serio la fabricación de equipo indestructible. Su garantía de por vida prácticamente no tiene condiciones. En sus propias palabras, Lo rompes, lo arreglamos. Buena suerte. Los GO ROCK están diseñados y probados en el campo para realizar ejercicios militares agotadores, pero siguen siendo tenis de viaje, cómodos y discretos. Tenis que durarán mucho tiempo, pero que literalmente lo garantizan de por vida. Toma alrededor de 30 a 40 años para que un tenis se descomponga totalmente. Y solo por esa razón, vale la pena comprar un par de tenis duraderos. La compra de bienes duraderos no se trata solo de la satisfacción del comprador o de lujo. Se trata de responsabilidad social. Así que cuéntanos, ¿qué modelo te gustó? ¿Qué tenis te han durado más? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.